Gloriosa Santa Sabina, con humilde y devoto afecto invocamos tu intercesión sobre nuestra parroquia, sobre nuestras familias. La corona que gloriosamente brilla sobre tu cabeza es símbolo de tu martirio y de tu total donación a Dios. Consíguenos del Señor el don de la oración, de vigilancia y mortificación, para permanecer firmes en la fe perseverando en el bien, a imitación de tu vida, para que también nosotros un día seamos acogidos entre los santos del cielo, en la alegría del paraíso. Amén.